Para estar contento este verano, pasá por Creditel y llevá efectivo al toque. Bienvenidos a La Máquina del Tiempo, un espacio para evocar algunos momentos que hicieron historia en la televisión. Largue el lechón frío, suelte esa sidra cabezona y prepare los comedores, que se viene el postre de Bendita TV, un viaje por algunos deliciosos momentos navideños. Arrancamos este recorrido con una situación llena de tensión e incertidumbre que involucra al mismísimo protagonista de la Navidad, pero con un final muy positivo. Un vecino que pasaba por la zona llamó al 911, alertando a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo flotando en el arroyo, a metros del Parque Capurro y la Ruta 1. Efectivos de las seccionales 19 y séptima pidieron apoyo de bomberos para rescatar el cuerpo. Se trata de un cadáver, se desconoce el sexo de la misma, es difícil el acceso para llegar a dicho cadáver. Lo que se viene es imperdible. Ah, le copio de negativo cuerpo, positivo muy eco. La autoridad de policiales estiman que alguna persona que no recibió buenos obsequios de esta jornada navideña, arrojó una alegoría de Papá Noel a las aguas del arroyo pantanoso. No queda negativo cuerpo, no tenía un muñeco. Como ven en todos lados hay gente graciosa, eh. Se trata de un cadáver, se desconoce el sexo de la misma. Negativo cuerpo, positivo muñeco. Papá Noel se va a morir cuando pase por el río Uruguay. Ay, no puedo creer lo que dice, parece una pesadilla. En esta parada apreciaremos como algunos inescrupulosos se ríen de la tradicional fiesta y destruyen los más sagrados símbolos navideños. Como habrán visto no hemos tenido el Papá Noel hoy. Ha pasado un problemita con el Papá Noel. Y es bueno a veces aclararlo porque el Papá Noel estaba guardado, tal cual nos dijo Efas, y apareció roto hoy aquí. Últimamente también nosotros hemos tenido algunas cositas que no han salido del todo, digamos, bien al aire. ¿Por qué? Porque de pronto, o ha faltado parte de nuestra escenografía, estamos trabajando en un lugar de emergencia, ¿verdad? Ayer con todo amor, Sara de Efas trajo el Papá Noel, trajo todo para ponerlo aquí en nuestros estudios, y hoy aparece roto. En estas épocas, la televisión se presta para muchas cosas, tan variadas como sorprendentes, como queda claro en este combo apuro. Presten atención a la siguiente imagen. Duérmete Barbie, duérmete ya, que viene el coco y Danilo, y te comerán, pobrecito. Hola vecina, hola vecino, permítanme, porque la humedad está un poquito resfriada, con los monquitos, ahora sí. ¡Qué asco! O sea, creo que también hay sangre nueva, y ese sangre de verdad nos ha pasado bastante. Por lo menos hay una cosa que yo digo siempre, que es... ...la puerta tan límica, que se sentís que están con ganas de esas cosas. Por lo menos hay una cosa que yo digo siempre, que es... ...la puerta tan límica, que se sentís que están... Buenas tardes, muy bien. ¿Qué hizo? Hola, buenas tardes. ¿Qué lo vamos a tener por ahora? ¿Se ha cortado este año? Yo no me puedo hacer esas preguntas. No se puede mentir, me dice el duende. Este casi, casi bien. No lo creo. No, me hace un jojojo. Muy bien, Marcelo. ¡Idiotas! Sobrevolemos el mercado del puerto para descubrir la difícil tarea que les toca a las mobileras... ...en estas fechas fiesteras y bien regadas. En algún momento comienza a complicarse, ¿no? Sobre todo cuando hay excesos en el tema de la bebida. Paola, ¿cómo está la cosa por allí? Sí, estamos. Seguimos al mercado del puerto. En la cifra, ya comenzó. La fiesta de la cifra. Están empapados, vamos a preguntarle a los muchachos. ¡Dónde, los muchachos! Bueno, acá continúan. La cifra, pero no puedo ni hablar. Este es mi papá, lo dejamos con las imágenes. ¡Oh, no! No tomo mucho, pero... ...pero de acá vamos a quedar un poquito lastimadas. Bueno, pronto, listo ya y fondo blanco. ¡Fondo blanco! ¡Ay, no quiero! ¡Vale, vamos! Pronto, ahorita. ¡Felicidad! ¡Ah! ¡En mi vida! ¡En mi vida! ¡Te juro que en mi vida! ¡Ay! ¡Pero cómo! ¡Nunca había probado esto en mi vida! ¡Está cabezón eso, te juro! No, no, otro no, Mati. Te juro que no me puedo despedir. ¿Despedir? Este no, muchas gracias, te lo ordenan. No sé que me he pedido a Mariadita y me tengo que despedir todavía. Este, nosotros nos despedimos desde aquí del mercado... ...desde el mercado del puerto. ¿Cómo? Hay una salida más, me comentan. Bueno, bueno. Y bueno, es que el alcohol es así. Cerramos esta máquina con un descubrimiento de último momento. Papá Noel, el regordete amigo de los niños, también es un eximio bailarín. Bueno, lo hemos seguido... Papá Noel, contame. Lo hemos seguido todo lo que hemos podido, ¿no? Este, pasó a mil. Vení, se ve que... ¿Yo qué escucho ahí? Ah, bueno. ¡Ah, bueno! ¡Llegó papá Noel! Llegó papá Noel. ¡Llegó el control! ¡Acá este! Mirá a papá Noel, saludando. La verdad que ha habido regalos, sí. Mirá, saludando. ¡Tú, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro! ¡No, no, no! Papá Noel se entusiasmó, pero no, no. Papá Noel, tenés que ir a perder los regalos. No te quedés ahí bailando. No, no. ¿Y sabe que vence este tema del chocolatero? Sí, ¿no? ¡Feliz! 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 ¡Feliz!